¡Aplausos! 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 Respira y lees Jesús está los graves están para hablar del fin que ahora apenas duele ¡Aplausos! 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 Yo nací de prensas podría revivirlo sin dudar ¡Aplausos! 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 Podría ser tan fácil sería espectacular si fueran leves y ves aquellas noches ¡Aplausos! 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 ¡Oh, oh, oh! Creo que voy a cantar el pez de amor Creo que voy a cantar el pez de amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Creo que voy a cantar el pez de amor ¡Oh, oh, oh, oh! Creo que voy a cantar el pez de amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Creo que voy a cantar el pez de amor ¡Oh, oh, oh, oh! Creo que voy a cantar el pez de amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Creo que voy a cantar el pez de amor ¡Gracias por tu bebé! ¡Gracias!